Yo soy de que no comer y se mueran No, se mueran a ver Si, comiste, pero pues no es cómodo Las retóxicas lo negrearon De la nada Esperan que si pega un fuerte exagerado Nooo No, 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 no No, 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 no No, no, no Casi, wey, los dos Tome una mamada